La destacada velocista de 26 años Marisol Landasuri Benítez, se adjudicó la medalla de oro representando los colores de la provincia Bolívar, tras obtener el primer lugar al establecer un tiempo de 11.13 segundos en la prueba de 100 metros damas en la primera jornada del Grand Prix Sudamericano de Atletismo Richard Boroto, que se efectuó la mañana de hoy en la pista Jefferson Pérez de la ciudad de Cuenca, en segundo y tercer puesto se ubicaron Ángela Tenorio con 11.31 y Marina Poroso con 11.67 segundos respectivamente.